Queridos amigos, pues un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo también por Skype, por Internet, por los canales en donde pasamos por televisión de aire y pues estamos aquí con el conjunto Aguazul. Aguazul no se le oyó muy bien al compañero, nomás se le oyó a usted, pero pues una felicitación muy grande porque están en el estado de California grabando un material que va a pasar para la historia. Claro que sí, pues estamos aquí con el gusto de siempre, verdad, de dar lo mejor, de sí, para que nuestro público disfrute de un material pues ahora sí que bien hecho y estamos en eso poniéndole todas las ganas, conjunto Aguazul. Perfecto, pues estamos con dos de los compañeros, ¿usted cómo se llama compañero? Mi nombre es Mario González, lector y segunda voz del grupo. Don Mario, platíquenos cómo seleccionaron, cómo consiguieron, de dónde sacaron a los compositores de este importante disco. Bueno, pues hay algunos compositores de aquí de Los Ángeles, creo que hay algunos buenos compositores, ahorita no memorizo bien los nombres, pero tenemos buenos temas de gente, de compositores muy buenos de renombre aquí en los de Los Ángeles, California. Muy prestigiados de todas partes porque pues aquí en California se reúne lo mejor de lo mejor en cuanto a composición y producción. ¿Y dónde estamos precisamente mi querido amigo y compañero? Primero tu nombre y ¿dónde estamos ahorita en este momento? Mi nombre es Tino Laureano, la primera voz de Conjunto Aguazul, mis amigos, de aquí de Los Ángeles, California. Por ahí el estudio de grabación de nuestro amigo Rafael Guevara, lo cual le da un saludo muy coreal para este gran compositor y cantautor, se puede decir, que pues ha sido un parte fundamental para el proyecto musical de Conjunto Aguazul. Exactamente, además este señor pues se ha ganado hasta Grammys, así que es uno de los productores más reconocidos y más importantes en la industria de la música. Ustedes son una música, pues ahora sí que muy alegre, muy de baile. Ellos vienen pues de un estado muy importante de México. ¿Por qué no platicas un poquito de dónde, de qué parte de México vienen ustedes? Creo que Conjunto Aguazul somos desde el mero corazón de nuestra querida República Mexicana, de San Luis Potosí, México, para ser exactos, Puerta del Río Villagüares. Y pues bueno, muy contentos, siempre con el ánimo bien en alto para llevar nuestra música para toda la Unión Americana, que pues en este año pues hemos recorrido gran parte de algunas plazas muy importantes por aquí en Estados Unidos. Estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro público y pues ahora esperamos que nuestro proyecto musical pues cause un poco más de ruido, que haga más sensación, mi gente, y esperamos que los disfruten tanto como nosotros disfrutamos nuestro trabajo, esperamos que los disfruten en casita, en compañía de quien más guste. Órale, pues ahora sí que todos estamos a la expectativa de un material muy especial, recordamos Diccionario, muchas otras canciones que les han pegado en el transcurso de tantos y tantos años. Ustedes son muy importantes en el estado de Texas, en el estado de Nuevo León, en los estados de Coahuila, Tamaulipas, y pues ¿por qué no conquistar California y muchas otras partes de Estados Unidos? Pues vamos a hacer la entrevista con todos los compañeros, vamos a ir conociendo unos que son muy simpáticos, ustedes se van a dar cuenta por ahí, y más adelante, aquí solamente por Televisa, Canal 3, y ellos son... Conjunto Agua Azul. Se oyó muy bien ahora.